Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, bienvenidos aquí, soy el Gatotón, y hoy tenemos que escapar de los malvados, los Piggy y los malvados. ¡Viva la malvada payasa, es muy mala! ¡Quiere acabar con nosotros y tenemos que escapar! ¡Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros en mi aventura Roblox! ¡Pero tenemos que escapar de Piggy y no tenemos tiempo! ¡Piggy el malvado payaso vive en el circo! ¡Y el hermano de la selva! ¡Son muy malos! ¡Quieren matarnos a todos! ¡Oh no! ¡Piggy ha asesinado a esa chica! ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¡Piggy viene detrás mío y me puede asesinar en cualquier momento! ¡Dobios mío, Piggy está ahí! ¡Piggy es un malvado payaso! ¡A ver, córpale! ¡A ver, córpale! ¡Ayuda mamita, tenemos que escapar de Piggy! ¡El malvado payaso no lo veo! ¡Pero puede estar muy fecha! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero estar atrás de nosotros y matarnos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Es muy importante escapar del malvado payaso! ¡El payaso está cerca! ¡Tengo mucho miedo! ¡Voy a seguir a esa chica! ¡No caes tanto! ¡Que el payaso viene detrás! ¡No! ¡Me está persiguiendo el payaso! ¡Tengo miedo! ¡Tú miedo! ¡Un malvado! ¡Viene el malvado! ¡Estaba a punto de cargarme! ¡Como me Piggy me va a descuartizar! ¡Ay, Dios mío! ¡No sé dónde me tenes! ¡Pero tengo que escapar de Piggy el payaso! ¡No! ¡No es miedo! ¡No es miedo! ¡No me he venido! ¡No te he venido! ¡Me está saliendo! ¡Qué miedo va el malvado payaso! ¡Es un miedo terrible! ¡No! ¡No va a cajar! ¡No! ¡No! ¡El malvado pelito asesinado! ¡No! ¡No ha acabado conmigo! ¡Es para que mis compañeros puedan suplirme! ¡Tenéis que escapar, chicas! ¡Tenéis cuidado con el payaso Piri que viene detrás muerto! ¡No! ¡Abrete su sombra! ¡Abrete de las sombras! ¡Vive de las pesadillas! ¡Os está persiguiendo siempre! ¡Ay qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Cuidado que tiene esa peña de atrás! ¡Lo tiene de atrás! ¡Puede mía, la voy a asesinar! ¡No es el malvado! ¡Va a cajar con la chica! ¡No! 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 ¡No ¡Ay, Dios mío! ¡No llevas pegada al culo! ¡Ten mucho cuidado! ¡Lleva un maldillo gigante! ¡Te quedan solo dos minutos! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Escapa! ¡Tú! ¡No te subas ahí! ¡No te subas ahí! ¡Es muy peligroso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Escapad! ¡Piqui es muy malo! ¡Pero vosotros podéis hacer lo mejor! ¡Escapad, por favor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No va a casar! ¡Cuidado! ¡Va a casar alguien! ¡Va a casar alguien, Piqui! ¡No! ¡Ha acabado con esa pobre chica! ¡Ha acabado con ella! ¡Qué malvado es! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tienes que escapar de Piqui! ¡Que no suba 40 segundos! ¡Va a acabar con todos! ¡Va a acabar con todos! ¡Va a ir madera! ¡Ese payaso lo vienes ahí! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que estás esperando escondida! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un nuevo amigo! ¡Es un avatar! ¡Esto se va a quedar! ¡Emos pedido! ¡Más pedido! ¡Más pedido! ¡¿Qué le ha dado?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira esto Piggy! ¡Mira esto! ¡Es una nube mágica! ¡No me puedes atorpar Piggy! ¡Fijaos como escapo de la mermada cerda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Como me ven con el palo me voy a morir! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me va a matar! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Pero voy a volver a por ti! ¡Te vas a robar de mi! ¡Esta vez sin poder con la malvada cerda! ¡La voy a hacer pedazos! ¡Con esta nave sin llegar! ¡La mandaré al planeta exterior! ¡Adiós Piggy! ¡Ven aquí que te voy a cazar! ¡Adiós Piggy! ¡Adiós! ¡Te llevo al otro planeta! ¡Adiós Piggy! ¡Adiós! ¡Te llevo al otro planeta! ¡Adiós Piggy! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!